Música Música A la gente de los Chau que me afuicie los videos Que lo que gasto en comida para el perro no tiene nombre Esta es linda, esta me gusta Que militar Esta de puto, mirá Del leopardo Mirá esta Con la guarda pampa Está linda Así, perrito gaucho Me gustó esa de la guardita Y esa también está linda, mirá que bonito A ver, bueno Que le gusta Que le gusta Patagonia Patagonia La pago en dos veces Bueno, ahí le va a comprar lo que me va a comprar Te vas a comprar Te vas a comprar Soy el chico promoción Si Solo hay que comprar ofertas Te vas a comprar Te vas a comprar Te vas a comprar 50% 50% Te vas a comprar Te vas a comprar Te vas a comprar Te vas a comprar ¡Tú sabes! Gracias.